Volverás, nunca sentí algo así, siempre quisiste más. Jamás te voy a olvidar, te recordaré, lo juro, mamá. Te prometo hoy mi corazón, Carmen, por siempre. Te prometo aquí, hoy frente a ti, cuánto te quise. Me hacías falta como el agua, como el respirar. Siempre te amé y a mi lado, Carmen, tú estarás. Jamás te voy a dejar, te recordaré, lo puedo jugar. Te prometo hoy mi corazón, Carmen, por siempre. Te prometo aquí, hoy frente a ti, cuánto te quise. Me prometo que te adoraré, salve encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!